Sombras nada más, que está apreciando mis manos. Sombras nada más, que el templo lo está aquí mismo. No me entiendes si no tengo nada. Pude ser feliz, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí. Y entre mal y mal viviendo, el pasaje más horrendo, que está emitido. Bien, vamos a ver el basement. Vamos a ver el basement acá. Está apagado, no me prenderlo. Ahora estamos en el basement. Hacen un vídeo para Perú. Acá está Cristian. Y acá está Joel. Jove, Jove, saca tu mano, no te ves. ¿Qué vas a ver en un movie? ¿Vas a gastar todo? No voy a hablar tanto porque estás sin un movie, entonces me voy a enseñarte. De tus ojos del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para ti? Uhum! ¿Has? ¿Has! ¿No te ves. ¡Suscríbete al canal! Sombras nada más, que el templo lo está aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff, dale! ¿Has hecho alguien que nos ha hecho? ¿Has trabajado? ¿Dónde te voy a enseñar? ¿Dónde te voy? Ah, no. Pero no puedo hacer eso. ¿Qué voy a hacer para ti? Es un poco de uso. Oh, ¿ya? ¿Está bien? Vamos a ir a la próxima. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y a lo mejor de este paseo? ¿No? ¿Ahora de eso? ¿Está bien? ¿Qué es un tipo de gente? ¿Qué es un tipo de gente que está haciendo? Un tipo de gente. ¿De acuerdo? Lo que se llama. ¿La llamada? ¿Es un tipo de gente. Ahora voy a ir arriba otra vez, pero luego sin irte closer, no se ve viendo. Vamos a ir arriba otra vez. Pago luz, ¿no? Sí, sí, por favor. Ok. Chao, chao. Ok. Ahora vamos a salir afuera para ver toda la casa. No se ve bien, perdón, pero acá está todo. ¡Adiós, César! Voy a hacer más cerca. Está Jardín. De adelante. Voy a ir allá donde están los carros porque por ahí tenemos fiesta de Día de Madre. Y ahora estamos saliendo. A ver, ahora voy a ir allá. Acá están Pieri y Macho y Yanila. No, no, no. ¡Déjame tu perro! ¿Déjame tu perro? ¿Déjame? 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 ¡Déjame! 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 ¡No puedo abrirlo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame ver la casa! Este es de casa. Estaba hablando con Pieri y Macho y Natitos. Casa de otra persona. Acá está la casa de los otros. Y Jardín. Y... Ya un montón de luz acá, entonces es difícil hacer esto. Pero acá está todo. De casa... Acá están los carros. Y... Ahí están jugando basket. Allá. El basket. No sé cómo se llama español. Voy a hacer más... Voy a tratar de no mover tanto. Una vez. Estoy volviendo. Ya que su cerca... Ok, ya estoy. Hola, me senté. ¡Tania! ¡Hola! ¡Es de Perú! ¿Quieres hablar? ¡Hola! Tania es mi prima Tania, mi primo macho y mi primo Piero, todos ya saben a ellos, acá está, va a jugar zampo, va a estar jugando a soccer, va a seguir acá, ¿qué es esto para? Perú, acá está un poquito de cosas más, acá, te mando saludos a todos mis tías, mis primos y mis amigos allá, y yo creo que va a decir gracias. Acá está, no quiero que, no, 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 ni queremos estar, pero acá está, que está todo de casa, voy a ir atrás, voy a ir atrás de casa para ver más, que se puede jugar zampo después, no jugamos con la vida, no creo que va a jugar con la vida, pero que está todo, ahorita está jugando zampo Piero, se llama el zampo, el zampo, Tienes que meter uno de estos en el zampo, su boquita. ¿Qué? ¿Ves? Va a estar atrás Piero. ¡Uuuh! ¡Nigo! Se cayó ahí. Uno, dos, tres. Uno se cayó atrás Piero. Tres, cuatro. Y ahí está el zampo. Y acá te dice cuántos puntos ganas que tú ganas. Ahora voy a cenarte atrás. Tenemos seis minutos y estoy haciendo ya. Y si tú nomás es diez porque hay cosas en la oreja, a ver, miren. Ok, estoy subiendo. Acá está acá para, a veces comemos acá afuera. Es el grill. No creo que se va a ver, pero ahí entro está mi perrito. Pero ahorita se hacen las fiestas y no puede saber. No se ve. ¡Aniki! Ok. Acá está la mesa. Está el tent. Y... Grandes. Ahí está la puerta para... Estar ahora donde está haciendo karaoke para cantar. Donde yo comercié acá. Y... Bueno, vamos a ir a ir a ir un poquito más. Acá está todo. Hasta allá. Tenemos la casa. Allá. Ok. Hasta allá también. Pero ese es también de la otra casa allá. Pero también es de esos otros un poquito. Hasta la otra casa. Ojalá que te guste esto. Ojalá que no... Que te sienta bien. Y estoy haciendo palabras. ¿Estás bien, Piero? Ya. Ok. Se les va a la región. Sí, claro. ¿Entró? ¿Cómo se puede hacer con básquet? ¿Entró? Ah, casi. Ahora vamos a regresar. Voy a traseñarte del otro lado. Porque de ahí se... No puedo caminar tanto ahí. Se le mola mucho. Más rápido de acá. Te va a enseñarte el jardín. ¿Mi papá le gusta trabajar acá? Sí, te va a enseñarte. Creo que acá está. Más atrás. A veces los conejitos le gustan jugar acá. ¿Qué? Hay un montón de veces ya un pájaro ahí. Porque hay un... Ese árbol ahí. Ese árbol ahí tiene una casita de los pájaros. Voy a tratar de enseñarte, pero no quiero asustarlo. Voy a hacerlo... Voy a hacerlo para que... Eh... Eh... Cámara se me acerca. ¡Oh, Piero! No te acercas. Se me va a asustar. Piero, no te acercas. ¿Ok? No creo que se le ves, pero ahí está. Voy a intentar acercarme. Mejor que se ve más bien adentro. Está... Acá. No lo ves, voy a enseñarte después, pero... Necesito a oírme. Acá está. Eh... Acá adentro. Voy a hacer un parte 3 de esto. Y ahorita... Y ojalá que te gusta. Y chao.